Porque tú me faltas Y este sentimiento se me antoja eterno Esta mejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Ey, ey, oh Y aunque estés adentro a este sentimiento Y se me antoja eterno Esta mejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca Loca, loca En su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Como yo Porque tú me faltas Yo extraño tu boca Porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca 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 Slow HOk Gracias.